Hola chicos, hoy les traemos un video de hacer empanadas de plátanos 100% salvadoreño. Van a haber empanadas de frijoles y de poleada con leche. Ya los plátanos los tengo ya lavados. Ahorita los vamos a cortar y ahorita les enseño. Vamos a ver. Esto se le hace así para que cuando ya están cocidos se despegue. Van a salir como unas 12 empanadas o 15. Como 15 empanadas van a salir empanaditas de poleada con leche, de frijolitos. Vamos a ver si las hacemos bien buenas. Esperemos que salgan ricas. 100% salvadoreño. Cocinando con margot lara. Este se va a llevar este como unos 10 minutos que se coce el plátano. Bueno, ya cuando estén cocidos los plátanos, las vamos a hacer y se las vamos a mostrar para que así cuando ustedes piensen hacer empanadas de plátano, pues así háganlas. Bueno, yo las hago así, ¿verdad? No sé si, pues, hay muchas personas que hacen las empanadas diferente. Yo las hago así. Pues, quedan buenas, pues las del Salvador. Pues así las hacemos nosotros. Así es que le, ah, y les voy a mostrar también, les voy a poner una rajita de canela para que agarre sabor. Cuando las ya estén cociditas, pues ya el plátano ya quedó con sabor. ¿Ok? Así es que le vamos a dar de cocimiento 10 minutos, a los 10 minutos. Van a estar el plátano suavecito y se va, bueno, el proceso lo vamos a hacer en el otro video. Ahorita vamos a dejar que se cozan y esperemos que les guste. Bueno, hasta el próximo video. Amigos, como les dije que van a quedar 10 minutos para que se cozan. Después vamos a pelar el plátano. Lo vamos a dejar hirviendo un poco con su canela para que agarre sabor. Los ingredientes son estos. Azúcar, maicena, los frijolitos y la leche. Pues la leche no la he sacado ahorita porque, y canela, ¿verdad? Eh, no he sacado la leche porque la tengo en la refri, pero se le pone leche también. Esperemos 10 minutos. Bueno amigos, seguimos con las empanadas. Ahorita los vamos a sacar de aquí. Ya estuvieron, ya estuvieron los 10 minutos. Los vamos a pelar. Y, y este, vamos a ver. Se traba. Ok. Así se pela. Ahora, pues ya estuvieron. Están peladitos acá, mirad. Ahora los vamos a aplastar para hacer el puré de plátano. Vamos a lavar esta cosa para aplastar el plátano. Y, vamos a ver. El proceso. El proceso de los plátanos. Se machucan así porque esto está caliente. Y mis deditos se me van a quemar. Así es que, mirad. Así es. Y ya vamos a hacer la poleada con la leche. Vamos a dejar un ratito acá. Y vamos a hacer la poleada. La poleada con alcena, canela y leche. Para que queden buenas. Vamos a dejar unos 5 minutos. Que se enfríen. Mirad. Es para las empanadas. Están quedando buenas. ¿Verdad? Ok. Les vamos a dar 5 minutos para que... se enfríen la masita de plátano. Vamos a ir con el proceso de poner... La poleada la vamos a hacer aquí con leche. Ok. Vamos a sacar la leche. Le vamos a poner ahorita canela. No se acende, ¿verdad? Vamos a poner canela a la poleada. Se la vamos a poner a raja grande. Para que sí, esta raja grande se la vamos a sacar. Solamente es el sabor para ponérsela. Y ahora, vamos a poner esto un poquito. Pero ahí vamos con los videos. Le vamos a dar unos 5 minutos. Unos 5 minutos para que esté la poleada. Y ya cuando esté la poleada, vamos a seguir haciendo más el video. Regresamos, otro ratito. Y seguimos. Yo, pues ahorita estoy en la casa de mi novena. Le estoy haciendo esto, el video. Para que ella se dé una idea. Cómo se hace la poleada. Ok. Le vamos a poner azúcar. Porque se pone azúcar. La leche con la canela. Ahora vamos a deshacer la canela. Creo que con leche. Le voy a poner leche también a la maicena. Para no ponerle agua. Porque tengo leche. Acá. Vamos a ver. Para que esté espese. Se lleva su proceso, pero, pero, pues, todo bueno. Hay que hacer un sacrificio para comer algo bueno. La estamos meneando aquí para que se disuelva. La maicena. La maicena con la leche. Ahorita se la voy a poner yo a la leche. Ahorita se la voy a poner yo a la leche. Yo así lo hago, ¿verdad? Muchas personas hacen diferente. Pues, en mi caso mío, yo lo hago así. Y quedan buenas. Y quedan buenas. La verdad, sí quedan buenas. Y, pues, cada quien, pues, es su forma de hacerlas. Y, pues, pues, sí. Diferente. Ya está deshecha. Ahora venimos y la ponemos para que espese. Es la poleada para las empanadas. Pero, si, si no espesa, le vamos a poner más, más, maicena. Más maicena. Más maicena. Para que espese. Ya se hacen las empanaditas. Y ya se toman, ya se comen con una tacita de café. Y ya queda a gusto uno. Y esto, pues, aquí en Estados Unidos, pues, en los restaurantes no venden empanadas de plátano. No más comida así, pues, diferente. Pero en los restaurantes salvadoreños, como decir en el Guanaco, que es salvadoreño, es un restaurante. Allí sí hay empanadas, quesadillas y todo eso. Pero, al contrario, en otros restaurantes aquí en Estados Unidos, no. Pues, yo aquí, pues, me encuentro aquí en Chicago, Illinois. Me vine bien lejos de El Salvador. Y aquí estamos haciendo empanadas de plátanos. Un día de estos les voy a traer nuevados de yuca. Las nuevados de yuca también son buenos. Y son comida típica de El Salvador. Pues, yo les estoy demostrándolo. Miren, amigos. Como les dije, miren cómo quedó la poleada. Despesa. Mira. Va con su canela. Pero la canela se la vamos a quitar. Eso no se lo vamos a dejar. Porque mi abuelita se va a atorar con una raja de, 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 de canela. Y entonces, voy a tener gran problema. Esto es lo que vamos a hacer. No es broma. No tengo abuela. Mis dos abuelitas se murieron hace bastante. Pero yo bromeando estoy. Yo estoy así, pues. Nomás. Pero, miren. Esta es la poleada. La hice con, con leche. Mira. Y esto es lo que va a llevar los, las empanadas de plátano. ¿Mmm? En la poleada. Y el plátano se está, se está enfriando ahorita porque está caliente. Se me van a quemar mis deditos. Y no queremos eso, ¿verdad? Que se los quemen los deditos. Es mejor que, que esté, crío. Y entonces, vean como, 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 como herve. Mira. Se ve bien rico. No sé si se les apetece. Eso está muy bueno. Huele rico. Sabroso. Y. Bueno. Queda bien, bueno. Lo hago más, lo hago más, ¿no? No. Miren, amigos, ya ahorita estamos haciendo las empanadas. Ahorita estamos haciendo de, estas son de frijoles. Y este es de poleada. Mira. Este es de poleada con leche. Frijol y le hemos puesto azúcar. Porque estas son dulces. Ok. Vamos a hacerlas. ¿Cuánto más o menos le puso de azúcar a los frijoles? Ah, media taza, media tacita de la pequeña. Ok. Y ahorita vamos a hacerlas, vamos a hacerlas aquí. Este, mira como quedan. Mira, que ricas. Aquí, estas son de poleada. Mira. Están quedando sabrosas. Están quedando sabrosas. Mira. Parecen papas. Pero no son papas, son empanadas de plátanos. Empanaditas. Con poleada dentro. Ajá. En otro lado le dicen rellenito. Pues nosotros como somos salvadoreños, le decimos empanadas. Aquí va esta, mira. Les estoy mostrando como, como son. Se agarra un poquito de masa. Se agarra un poquito de masa y se hace así como una tortilla. Ajá. Así. Así. Y se hacen de frijolitos. Frijolitos con azúcar. Bueno, este es al gusto de nosotros, ¿verdad? Si alguien las quiere sin azúcar, también se hacen con azúcar. Si, si quieren de poleada con leche, también, también se puede. Y si no, pues, diferente, ¿verdad? Pero yo sí las hago. Mira. Mira cómo queda. Ajá. ¿Verdad? Ya queda con el rellenito adentro. Vamos con otra. Agarramos el poquito de masa. El plátano, pues, se pachurra. Y ya queda la masita. Hoy vamos a hacer una de poleada. Es así. ¿Verdad? Así. Y se hace así. Se cierra. Se cierra y se hace así. Ya queda la poleada adentro. ¿Verdad? Como una cuajadita de queso. Como decimos en El Salvador, nosotros queremos una cuajadita de este queso. Así. No más que estas son empanadas de plátano. Y vamos a agarrarnos otra. Y la corteamos. Mira. Esta va a ser de frijoles. Mira. Así se hace. Con una tacita de café. Y ya queda la empanadita. Solo se llenan de azúcar. Y ya se hacen la empanadita. Si la quieres con azúcar. Si también se puede. Se puede. Aquí va a ir también. Les estoy mostrando como son. Se agarra un poquito de masa. Se agarra un poquito de masa. Y se hace así como una tortilla. Así. Así. Y se hacen de frijolitos. Frijolitos con azúcar. Bueno. Este es al gusto de nosotros. ¿Verdad? Si alguien las quiere sin azúcar. También se hacen con azúcar. Si quieren depoliada con leche. También. También se puede. Y si no. Pues. Diferente. ¿Verdad? Pero yo si las hago. Mira. Mira como queda. ¿Verdad? Ya queda con el rellenito adentro. Vamos con otra. Agarramos el poquito de masa. Agarramos el plátano. El salvador. Nosotros queremos una cuajadita de este queso. Así. Nomás que estas son empanadas de plátano. Y vamos a agarrarnos otra. Y la corteamos. Mira. Esta va a ser de frijoles. Mira. Así se hace. Con una tacita de café. Y ya queda la empanadita. Solo se llenan de azúcar. Y ya se hacen la empanadita. Si la quieres con azúcar. Si también se puede. Se puede. Bueno amigos. Estamos nuevamente aquí con las empanadas. Les voy a enseñar como. Como preparar las empanadas. Ya para la terminación. Este. Para los que no saben hacer las empanadas. Pues los salvadoreños. Y las salvadoreñas. Ya sabemos como. Como se hacen las empanadas. ¿Verdad? Entonces vamos ahorita. Las vamos a envolver con. Azúcar. Las vamos a poner acá. Y así. Y así me quedaron las empanadas. Mira. Con una tacita de café. Quedan deliciosos. Hasta aquí fue todo el video. Quiero que pues. Si les gustó mi video. Pues. Escríbanme. Que video les puedo hacer. De comida. Pues yo miraré allí. En los comentarios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y. Hasta la próxima. Hasta la próxima.